hola viajeros cómo están como chileos sin límites hoy los visitos desde la vereda santa rita taqueda en el municipio de salento 10 minutos antes de llegar a salento van a encontrar la vereda boquilla ahí ahí van a llegar si vienen en bus cogen un bus desde armenia que vía salento llegan a boquilla y ahí se bajan y se van a ir caminando 40 minutos aproximadamente hasta la vereda de santa rita o si vienen en carro particular o en moto puede ingresar directamente hasta la vereda de santa rita que es donde está la cascada aquí van a encontrar las varias cascadas túneles y van a ver mucho senderismo por el cual ustedes van a respirar aire puro y a caminar bajo el sol bajo la brisa y van a disfrutar mucho de este de este lugar así que vamos a conocer un poco espero que me acompañen a este recorrido así que nos vemos dentro de un ratico allá al fondo en la zona del camping el horario para el ingreso es de 7 de la mañana a 7 de la noche así que pueden disfrutarlo vale 15 mil pesos por persona si ellos te prestan la carpa y todos los implementos pues ya te tocaría llamar con tiempo para averiguar sobre la disponibilidad de los de la carpa y así no vas a perder en la avenida la verdad es muy bueno y es un clima espectacular se lo recomiendo para que venga que venga Y lo prometí en deuda, así que ya nos encontramos en la cascada Tantarrita y les quiero presentar esta belleza. Super imponente, un agua demasiado fría, por recomendación no permite el ingreso hasta la cascada porque la presión que puede ahorrar. Así que es lo que les va recomendable usar estos lazos que están aquí para sostenerse de ellos y así no dejar que la cascada los arrastre o arrastre hasta donde está ella y no pueda pasar algo más. Así que vamos a disfrutar de esta belleza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!